A los castalleros, los dos proyectos de ley que hemos presentado para proteger los recursos que están llegando a Madre de Dios, para proteger los bosques de nuestra región a través de los proyectos llamados bonos de carbono. Estos bonos de carbono, ¿en qué contribuyen a nuestra región y sobre todo a los castalleros? Bueno, concretamente hay cerca de 500 hermanos castalleros que están recibiendo una contribución económica de un promedio de 25.000 soles anuales por el hecho de proteger y cuidar sus bosques. Y eso podemos extender a otros sectores de Madre de Dios. O sea, el tema de los proyectos RedMás es un proyecto nuevo que podemos utilizar, si es que la legislación es adecuada, podemos usarla para proteger los bosques por un lado y segundo, brindarles un recurso económico importante a los agricultores, a los concesionarios forestales de Madre de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué justamente esta inquietud que tienen estos beneficiarios de bonos de carbono? Porque el Ministerio del Ambiente está expidiendo normas por las cuales pretenden ellos administrar los recursos que llegan por los proyectos de bonos de carbono. En este momento llegan de manera directa a la empresa con la cual ellos han firmado contrato, pero ahora Profonambe pretende ser el caminista de esos recursos, lo que implica que el Estado va a manejar esos fondos y les hará llegar un sencillo, como se dice coloquialmente, a los castañeros y eso no es correcto. Ahora usted ha presentado justamente o les ha mostrado los proyectos que usted está presentando ante el Congreso. Efectivamente, son dos proyectos de ley que ya están en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Ambiente y Ecología. Les he pedido que emitan documentos de respaldo y espero que ojalá antes del 15 de diciembre puedan estar aprobados para que ellos sigan trabajando tranquilamente en estos proyectos rectos. Pogrecita, finalmente, ¿les firme el compromiso de su gestión trabajando con la gente del campo de Madre de Dios como representante? Efectivamente, ¿no? Un compromiso fraterno, afectuoso con los castañeros que son los verdaderos guardianes del bosque. Así que estamos en el mismo equipo, al igual que en los demás sectores productivos de Madrid. O sea, hay que generar trabajo, empleo y promover un desarrollo sustentable para la región. Ahora, como comentaban de que, aparte de agradecerle por la presentación de estos proyectos de leyes que son caducos muchas veces, algo más perpetuo. ¿Es posible, doctor? Sí, sí. Justamente ya mi equipo está trabajando con una ley que estamos llamándolo por ahora Ley General de Servicios Ambientales del país, de Perú, y estamos recogiendo opiniones de especialistas y espero ahora con los castañeros y con la empresa que también los asesora nos pueden dar información adicional porque es un proyecto, como tú bien dices, que va a tener que ser como la ley marco general para este tipo de negocios ambientales. Ahora, ¿tienen un tiempo determinado para poder coordinar, presentar documentos? ¿Es más, llegar con los castañeros hasta Lima? Sí, la idea es que ahora en el plazo de una semana tengamos toda la documentación ya en la comisión y yo voy a solicitar para que en la comisión los congresistas los escuchen a ellos y puedan ellos también en Lima exponer ante los parlamentarios sus puntos de vista respecto a los proyectos. Muchas gracias. No, 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 no.